Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video acá desde Saiza Nada, en un toque tomo el avión Son como las 3 de la mañana Nada, en un toque tomo el avión A Medellín y después a México Probablemente no graben mucho Sobre todo del tramo a Medellín porque tengo sueño y quiero dormir Pero bueno, encima todo esto de Saiza Etcétera, se los mostré cuando fui a Doha Así que no hay mucho para mostrar que acá está el duty free Nada, me pasa inmigración, es muy muy rápido Así que tengo mucho tiempo para esperar, el vuelo sale 4.40 Y dura 6 horas hasta Medellín Como les digo, muchachos acá ven los vuelos Vamos a hablar, no lo ven bien El nuestro es este Medellín, 4.40 Viva Air Viva Air de Laiad y pensé que era el mío, pero no Es el nuestro Así que nada, falta un ratito, son 3.15 3.40 empieza el abordaje Probablemente los videos tengan un poco menos de calidad que los de Doha Porque estoy grabando un celular un poco peor Voy a tratar de conseguirlo mejor, no sé si lo lograré Ahora, así que nada Me quedaré un rato acá boludeando Hasta abordar, encima no tengo ventanilla Así que no puedo grabarles mucho Me pasa el baño de la vida, no sé bien Cómo será Viva Air Y les recuerdo Buenos Aires, Medellín En Medellín ahora escala de 2 horas Y después Vuelo a México Perdón, estoy cansado, no dormí en toda la noche Bueno, obvio, ¿no? Y ahora voy a dormir en el avión Así que por eso me voy a mostrarles mucho Estaba yendo a la puerta 3 y me olvidé de algo Por grabarles a ustedes Que tengo que comprar un agua Así que vamos a eso Miren, acá está el aeropuerto Hay una gente durmiendo Había bastante gente, ahora ya no tanto Un agua Tengo 2.000 pesos para gastar Por allá había un kiosco que creo que no es Va, no sé si será caro o barato Pero lo voy a parar ahí Y ya puede Bueno, una eco de los Andes sin gas 400 pesos No es tan caro Pensé que iba a ser más caro Cambio de plan, muchachos Me compré dos aguas Unas chocolinas Unas Unos tic-tac Porque para qué Que me sobre plata Total No voy a usar pesos argentinos Y si no, iba a comprar en Medellín Así que ya está Bueno, ya me senté acá cerca de la puerta Ahí en la puerta Voy a esperar Falta en el principio No sé cómo te abre el abordaje Lo malo de mañana Es que me pierdo al final de Boca Racing Va, pego un ratito Pero me pierdo al final Así que vamos Ya embarcamos en un tapete Ya nos debería un par grupos Yo estoy de atrás Listo como les dije Por ahora no ha sido Con asiento El pasillo El avión es muy mucho No tiene ni pantalla Es típico avión De vuela nacional Bueno, no tomé ninguna Las dos aguas No compré en esa Y me la asociación Tiene una dos Así que otra vez Plata me parece Algo mendoja Va, montacán Ahora estoy buscando mi puerta Y ahí me siento Tengo como tres horas Me compré una agua Dos dólares Pero que sea sin gas Si, agua pura Como si no sepa sin gas Bueno, no sé Tengo unas macucas acá Y ya estamos esperando Un buen rato Hasta que parta el vuelo Ahora en un ratito Es la final De Boca Racing Igual no creo que la vea Porque Ah, sí, puedo gastar Ah, todavía Puedo usar Porque igual Vería solo el ganar tiempo Porque no me iba Dos aclaraciones más Casi pierdo el vuelo De Medellín a México ¿Por qué? Cuestión que lo tenía mal agendado Salía una hora antes De lo que yo tenía previsto Y nada Estaba tomando algo Que se yo De golpe digo Bueno Me voy a levantar Un toque Estirar las piernas Caminar Creo que quería ir al baño Veo la pantalla Vuelvo a México Cerrado Puta madre Salí corriendo a la sala Y bueno Pude entrar Pero justito Y nada Segunda cosa Que si lo perdíamos No pasa nada Porque estaba Así es med Para ayudarnos Rescatarnos Con cualquier cosa Que nos pase Ojalá Antes de tener el baño Del avión Esa pieza es muy Muchible De ver Se mueve bastante Así que nada Casi pierdo el avión Como les dije antes Los aviones Llegamos a México Lo primero que hice fue ver Cómo terminó Boca Racing Y ganó Racing Paso Si leí bien Amigos Que onda Bueno Como se darán cuenta Hubo un cambio de planes A ver No, no cambio de planes Son las 2 de la mañana Ahora mexicana No, mentira No, ahora argentina Las 23 horas mexicana Ya estoy acá En la casa Donde me voy a quedar Tuve problemas En migraciones Para salir Fue un quilombo Me pedían carta De recomendación Tuvo que hacer La persona Que me venía a buscar El tipo Que estaba delante De mí en la fila Era un tipo Muy raro Así que fue Todo un quilombo Migraciones Estuve como una hora y media Y nada Después Me fui a Bogo La persona Con la que me quedo Bueno, no fuimos a una Especial No fui esta Pero digo A una Mini ceremonia Y después vine para acá Y bueno Me quedo un toque acá Boludeando Así que nada Mañana les mostraré bien la casa Etcétera Pero en principio Decirles que hasta acá El videito de hoy No grabé tanto tampoco Tengo sueño No estoy ya me a dormir Y bueno Espero que Se llegue a editar esto Para mañana Les mando un abrazo Muy muy grande Y nada No olviden suscribirse Chau 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 chau